Arrebatá Con los ojitos colorá'o de llorar te salgo endiabla' A cada paso voy partiendo la calle Desacatá, ca-ta, ca-ta, ca-ta Desacatá, ca-ta, ca-ta, ca-ta Desacatá, ca-ta, 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 ca-ta Morenita con pompa, super snack Willy Wonka Me trataste de tonta, y ahora mira quién ronca Pobre diablo, la gente lo habla porque ando lucía y duermo de día Yo te creía, te amaba, ahora salgo pa' la calle endemoniada Arrebatá Con los ojitos colorá'o de llorar te salgo endiabla' A cada paso voy partiendo la calle Desacatá, ca-ta, 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 ca-ta Desacatá, ca-ta, 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 ca-ta Desacatá, ca-ta, 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 ca-ta Y aunque el core en trocito me dejaste voy a encontrar la parte Y aunque tus ojos tan clavó en mi mente ya no quiero ni verte Y aunque tus ojos tan clavó en mi mente ya no quiero ni verte No quiero recuperarte No quiero recuperarte No quiero recuperarte Eso me pasa cuando no te veo un día Con razón me decías ignorante y yo no entendía Y eso me mordía Me levanté molesté lo dije Con miedo aunque entre en ti se fije Perdón por ser tan inmadura Si estás lejos me siento insegura De que me gusta pelear te lo dije Siento que el corazón me lo exige Y por todas mis locuras Cuando nuestro se fue a la basura Fue tu culpa Por malas decisiones Que esas no fueran las intenciones Fue tu culpa Hubo mil explicaciones Que no me quiera ver ni me mencione Fue tu culpa Nuestro mejor momento Terminar por mi culpa Fue mi culpa No hay excusa yo la culpa la tengo Desde que te fuiste ya no me vengo Es que pensaba que tú andabas realengo Ahora tengo juguete y no me entretengo Si fuera que falle Si quien me guaye Trabajando y yo pensando que esta en la calle Es un problema que tengo yo no lo ensayé Y en momentos de silencio nunca me calles Cuando tu tengas ganas me llamas Que yo siempre estoy sin tu llamas Vuelvo y te repito que yo soy nada más Pero contigo soy bien perra en la cama Fue mi culpa Por malas decisiones Que esas no fueran las intenciones Fue mi culpa Hubo mil explicaciones Que no me quiera ver ni me mencione Fue mi culpa Nuestro mejor momento Terminar por tu culpa Fue tu culpa Y eso lo soy yo La culpa es quien la tiene de los dos No me hace falta una explicación Lo sé yo No acuse tu manera no Que yo culpo en mi ceguera Ya no vale lo ruego Y aunque piense en tu cuerpo bebé Si me llamas peleame otra vez Aquí solo manda tu ego Por eso dime si te bajas O ya no quieres seguirme el juego O te caerán tus ojos de nuevo Fue tu culpa Por malas decisiones Y que esas no fueran tus intenciones Fue tu culpa Tengo mil explicaciones Que no me quiera ver ni me mencione Fue tu culpa Que nuestro mejor momento Terminar por mi culpa Fue tu culpa Fue tu culpa Fue tu culpa Que elito de esos parlantes 2 veces, ando sabiendo que, si me voy no me verás volver Y ahora estamos en el centro, que te cuelete, que ya no pienso en lo que Estoy haciendo tan bien, si le metes mal, tú sabes cómo es, pero baby estoy aquí Estoy haciéndolo, estoy haciéndolo Todas las horas pasan, no puedo esperar, pa' verte una vez más Matando por un rato, un rato más, que ya no puedo esperar No me llamo y solo quiero ganguear, y ahora no siento tanto, pero quiero cambiar Me gustaría tenerte frecuente, pero ahora el amor no pasa por mi meta Sabes de ti lo que pido, no te hagas, tú sabes cómo soy y por dónde voy Esta noche, vete conmigo, no te hagas, tú sabes lo que doy, no digas no Si ahora la llamo, me contesta, va a ser maldades, siempre se presta La inocente propuesta, de bellaquera, está compuesta Tú sabes que te da todo, en la cama se forma un descontrol Y a por mis venas corre el alcohol, que de olvidar el pasado me hizo un favor Y esta luna me llama y solo quiero ganguear, y ahora no siento tanto, pero quiero cambiar Me gustaría tenerte de frente, ahora el amor no pasa por mi mente Sabes de ti lo que pido, no te hagas, tú sabes cómo soy y por dónde voy Esta noche, vete conmigo, no te hagas, tú sabes lo que doy, no digas no Buenas noches Quiero que todo el mundo sepa, quiero que todo el fucking mundo sepa Y la gente seria, rumbe a las 3 de la mañana Chao Estás como Dorito y Coca-Cola Estás divinísima Estás riquísima Por chuparse los dedos Eres como Dorito y Coca-Cola Estás riquísima Estás buenísima Por chuparse los dedos Estás tan rica Estás tan rica Que si fuese helado Fuese de chocolate Estás bien rica Oh, tú estás buenísima Que si fuese helado Fuese de chocolate De chocolate Dorito picante Móldeme flaco, ven pa' que te desacate Si me tocaste te quemaste Y si me pruebas te enganchaste Te dejo anotado como un bate Échale brujada a la Coca-Cola Si me pongo bellaco es culpa de la rola Venga acompáñame que ando sola Si me veo así de rica imagina mi popola Estás tan rica Estás tan rica Que si fuese helado Fuese de chocolate Está bien rica Está bien rica Oh, tú estás buenísima Es que si fuese helado Fuese de chocolate Ven que te derrito el helado Bailándote de lejos te lo paro Imagina si te meto pa' mi cuarto Eres una perra en calor Y estás buscando un perro Pa' quedarte pegado Yo soy una perra en calor Estoy buscando un perro Pa' quedarte pegado Eres una perra en calor Y estás buscando un perro Pa' quedarte pegado Cuidado que este perro ando sin bozal No me puse la vacuna Esta noche estoy animal Con rabia parcero Fue que la salpiqué Bajamos tocho de Colombia PRD Luego callao Te ando ladrando Una mala en calor Es lo que yo ando buscando Te pongo en cuatro patas Tú eres perra nuera Y hasta sé que eres guau guau Pero no eres viral Hasta tú eres raza Rulay Bebé jumbo light Te ladro al DM Y de una me caí Te freno en los minas Y te llevo a Dubái Me encasto contigo Hasta en Washington High Yo soy una perra en calor Estoy buscando un perro Pa' quedarnos pegado Eres una perra en calor Y estás buscando un perro Pa' quedarte pegado Yo soy una perra en calor Estoy buscando un perro Pa' quedarnos pegado Eres una perra en calor Y estás buscando un perro Pa' quedarte pegado Mancatano como perro vira latas Y perra callejera Con la popola de raza Te comes de purina, vamos pa' la perrera, queremos un enganchado en medio de la carretera. Estoy en celo, estoy en calor, se me abro cuatro patas, me también un ventilador. Vamos pa' Colombia, capiablones de sabores, pa' cuando te arrebates la leche y salgan colores. Me pusieron un bazar porque estoy muy animado, tengo la revia canina, calentura vaginada. Me tienes que castigar y me tienes que enrolar con tus perritas, papi, siete, las y guagua, guagua. Yo soy una perra en calor, estoy buscando un perro pa' quedarnos pegado. Hey, eres una perra en calor, estoy buscando un perro pa' quedarnos pegado. Yo soy una perra en calor, estoy buscando un perro pa' quedarnos pegado. Hey, eres una perra en calor, estoy buscando un perro pa' quedarnos pegado. Mmm, taquicha, taquicha, calor music. Uno, 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 súbelo. Vengo con un flow, guapita, vengo con un flow, guapita. Hasta abajo, dale, hasta abajo, dale, flow, guapita. Esto es pa' las motoritas que se van en cuadrillas. Más de Carolina hasta la Pontilla. Mucha guapería con babillas. Esto es puerto, repuñeta, desde las Antillas. Los maleantes que guarden los cañones. Hoy se baila con cojones. Uruguay Rome, cocinando reggaetones. Con aceite de freira, escapurrias en piñones. Hasta abajo, sucio con toda la pandilla. Sudando agüita de alcantarilla. Esa nalga dándome rosquilla. Son más peligrosa que los turistas sin mascarilla. Pegando con todos los nudillos. A lo Villa Margarita en Trujillo. Con un Philly, con un cinquillo. Crystal light, un galón de agua y ron limoncillo. Se siente real cuando el residente narra. Porque a mí nadie me escribe las barras. Clase de gratis sin pizarra. Directamente en el barrio. Música sin piano y sin guitarra. Escribiendo música sin prisa. No monetiza, pero los pelos te eriza. Pues carajo, los charts. La verdadera copa es tener a toda la disco. Chichando con ropa. Aquí no hay fórmula. Esto es orgánico. Colonizamos hasta los británicos. Cuando yo parto el beat, nivel satánico. La competencia está con ataques de pánico. En esta pendeja, tirando lírica. Soy el cabrón, papá. De tu fucking papá. No tuyo, guau, guau, guau. Lo mío es ratata. Tú eres una cebra. Y yo soy guay lion, pa. Vengo, 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 vengo. Vengo como un flow, mi hueveta. Vengo como un flow, mi hueveta. Hasta abajo, dale. Hasta abajo, dale. Flow, mi hueveta. Vengo como un flow, mi hueveta. Vengo como un flow, mi hueveta. Hasta abajo, dale. Hasta abajo, dale. Flow, mi hueveta. Estaba pa'l barrio, pa'l punto, pa' los defuntos. Pa' los panes presos, pero siempre juntos. Pa' los que no chotearon e hicieron tiempo. Los que nunca balbulearon y están saliendo de cora. Pa' los que fuman y están bebiendo. Y hasta pa' los que andan hueliendo. Pa' los que hay afujas y le siguen metiendo. Y pa' to' el que esté jodiendo me copia. Pa' los del wey sacao' y el budín de esquina. Y to' las titeritas que maquinan. Pa' las que se escaparon y se perfumaron. Y hasta los pantisitos se combinan. Pa' los que no llamamos ni nos reportamos. Y terminamos el hangue al otro día. Pa' to' los que fumamos y nos emborrachamos. Y si cojones no tienen lo que nos digan. Pa' que se medica y le pican la vitamina. Tu pues sin mi gasolina. Baile típico de marquesina. Pa' que sude caldo adioso con la menos fina. Pa' los que la disco la tienen lista. Y están perreando en la pista. Pa' las que andan buscando a sus terroristas. Y pa' las que miran el cuello como el exorcista. Pa' las coches bombas y las más sanitas. Y a las que se les nota en la carita. Los muchos que han bailado es que se resistan. Oh, na, na, na. Yo te quiero para mí, na' más. Tú te ves hermosa y además. Darte mucha la vieta, además. Se siente tu presencia cuando llega. Mucho más tu ausencia si te vas. Por esa razón yo sin pensarlo. Mi corazón te voy a entregar. Oh, na, na, na. Feeling kind of mighty. Yeah, yeah, yeah. Go ahead and bite me. Ra, 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 rum and cola. To take you over, na, na, na. Tell me that you want this la, la, la. Love it when you talk that blah, blah, blah. Time is chicken. I'm waiting. Yeah, oh, na, 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 na. Na, 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 na. Say, oh, na, 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 na. Na, 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 na. Say, oh, na, 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 na. Y lo seguimos bailando, sí. Y lo seguimos bailando, sí. Y tú me sigues gustando. La 1-4-1. Sabes que si es por ti me mudo. Me da convencional tu nombre. Te pienso cada vez que fumo. Yo no me olvido de tu pelo. Ni de tu piel cuando la aruño. Lo hacíamos hasta en el carro. Escuchando a Paulina, rubia, una, na, na. Yo te quiero cerca. Salió a bailar. Me hicieron la oferta. No la distraigan si está de fiesta. Ella en la pista se manifiesta. Si tú ya sabes cómo me pongo. Cuando te veo, pa' qué me tientas. Ella motiva a seguir lociando. Quiero ser miga ante todos los 30. Ay, oh, na, 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 na. Na, 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 na. Say, oh, na, 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 na. Na, 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 na. Say, oh, na, 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 na. Y lo seguimos bailando, sí. Y lo seguimos bailando, sí. Y tú me sigues gustando, sí. Quiero lo que quieres y tú quieres lo que quiero. Es que yo te quiero ahora, papi, yo te necesito. Quédate cerquita, compañero, de febrero. Yo te quiero pegadito. Dale, bésame bonito. Y lo seguimos bailando, sí. Y lo seguimos bailando, sí. Y tú me sigues gustando, sí. Y lo seguimos bailando. La música es un lugar un libertad. Usando la lengua te quiero besar. De cero contigo quiero comenzar. Contigo me voy de vacaciones mensuales. Recuerdo la vez que te conocí. Fue en un verano en Nueva York. Dudo mucho que en este mundo encuentre a otro como yo. Creo que no hay. Se fue sin decir bye. Y en Washington Drive. Siempre estaba en online. Tú sabes que si yo te tuviera, te lo haría. Yo soy un perro, pero de raza. Hoy hay noche de entierro, pero en mi casa. No me digas que no, que eso me atrasa. Esos pocos que te tiran son guasa, guasa. No te peines que hoy hay de peluque. Soy el nene de los grupos pa' que los compes se eduque. Yo pones la pista pa' que Castro me chuque. Si tienes bellaquera, no te preocupes. Que prendan los blones, muevan los maones. Que estamos haciendo un par de millones. El merced es blanco y pa' la droga las cones. La baby se pone como se supone. Que prendan los blones, muevan los maones. Que estamos haciendo un par de millones. El merced es blanco y pa' la droga las cones. La baby se pone como se supone. Se achiva eso. Dime, mami, si te gusta bailar reggaetón. Que la noche se presta, vamos a hacerlo. Dime, mami, si te gusta bailar reggaetón. Que la noche se presta, vamos a hacerlo. La mamá finquera desde que tenía 15. Esa baby mira como con ojos de lince. Me dice que pince. Pero fue más cince. Me gusta la leche, la calima y las quince. Mera actitud. Una hija de la Gran Bu. Esa amiga calladita que no dice ni mu. Yo me pego a ese cu. Dime, que tú haces, baby, watch out con a lose. Se sim, verso. Dime, mami, si te gusta bailar reggaetón. Que la noche se presta, vamos a hacerlo. Dime, mami, si te gusta bailar reggaetón. Que la noche se presta, vamos a hacerlo. ¿Qué más, pues? ¿Cómo te ha ido? Sigue soltero, ya tiene marido. Sé que es personal, perdón a lo atrevido. Te pedí de Navidad y Santa no te ha traído. ¿Pero qué más, pues? ¿Qué ha habido? Te perdí el rastro por distraído. La cama ya está, me tiene jodido. Pero no me olvido de lo sucedido. Regálame otra noche, quiero verte. Que hay que aclarar, perder cosas pendientes. Más que lo que, ¿dónde estás? Dime, a ver, jame, yo. Me perdiste de vista. Ahora con otro, ¿con quién vacilo en la pista? Hey. Algo si no me insista. Da mucha vuelta, parece motociclista. Hey. Ninguna con esta corta. Tengo este body. Si no se deporte. No, no. Nada va a ser que me importa. Porque mi brújula ya cambió su norte. Cambió desde que te fuiste tú. Papi, eso lo sabes muy bien. No me vengas con esa actitud. Que esa la conozco yo también. Yo ahora no, no, soltera para ti, no. Hey. Yo soltera para ti, no. Se acabó lo que esa noche nos dimos. Hey. Lo que esa noche nos dimos. Hey. Yo lo que sé que quieres saber dónde estoy. Dime, mai, que la que hay. Esa night, te queda nice, bro. De tu clase ya pocas hay. Ninguna cabe en tu size. Saca un rato que está sola, ya me dieron el dato. Dame el piño, te caigo de inmediato. Ellas intentan y yo ni trato. Baby, estoy a su otra liga, pero tú estás por encima. Hey. Vamos a hacerlo. Aprovecha el clima. Tú estás bien diva y ese cuerpo que motiva, baby. Vamos a hacerlo. Que está rico el clima. ¿Cómo fue? ¿Cómo te ha ido? Tú sigues siendo el mismo engreído. Personal, pa' novio no has nacido. Me tuviste mucho tiempo, fuiste distraído. Y yo de qué más después me he ido. Si es suficiente lo que tú has comido. Aunque no parezca esto me ha dolido. Y de lo pasado yo no me olvido. Regalame otra noche. Te quiero verte. Y hay que aclarar par de cosas pendientes. Más que lo que, ¿dónde estás? Dime a ver que yo voy. Regalame otra noche. Malo, malo, pero malo. Te quiero pa' atrás y yo soy malo. Malo, malo, pero malo. Estoy cerca de ti. Mami, soy malo. 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 Baby, se acabó. Te corté de raíz y ahora dónde ponerte he sido yo. Que se muera mi flor. Difícil me la puse. Acabo de verla en mi carro que su cartera se quedó. A propósito la dejó. Ay. Siempre pon una excusa por verme me va a bailar. Después que peleamos me lo quería hacer. Tan solo un beso se me olvidó. Todo lo que ella me hizo. Aquella noche que olvidé. Llorándome convenciste. Que tú no querías hacerme daño. Hicimos el amor en el baño. Tu mirada desconfiable. Como Tokio la tiene tablera. Sin importar el daño que ha causado. Te quiero pa' atrás y eso es malo. Mala, mala, para un malo. Ella cambió por un error. Lo sabe yo. No le va, ella le subió. Su corazón le puso modo de avión. Él te dejaba solita y lo que no sabe es que es cerquita. Permito siempre decir que porque soy ese otro que la gana te quita. Me gusta todo de ti. Me gusta tú. Me gusta cómo me hablas y tu actitud. Me gusta cómo sientes ver los datos. Y cuando fumas te achinas como Kung Fu. Me gusta todo de ti. Me gusta tú. Me gusta cómo me hablas y tu actitud. Me gusta cómo sientes ver los datos. Y cuando fumas te achinas como Kung Fu. De ti me gusta todo, tu piel, tu sonrisa Muchos le tiran, me da lo que le derrisa Me gusta tu pelo cuando le da la brisa Lo hacemos con calma, sin prisa Cuando va pa'l mall, yo le doy mi visa La soy frente al mar, disfruta de la vista Pide lo que quiera, baby, tú me avisas Te llevo el palusa, lo hacemos en Ibiza La bebé de PRR, tiene la mula en play Calidad HT, dile ese cabrón que lo siga en la del Si no le damos piso como pilares Casoleando a la uno, el humo saliendo del sonro Ay mami, tú me hiciste un modo Cuando he visto esos 10 oof En la cama una serie que ni uno Eso es pa' ti, si tu cuadro es el prof Bajo la sabana, cristalú La única que quiero eres tú Me gusta todo de ti, me gusta tú Me gusta como me hablas y tu actitud Me gusta como sientes ver los tatu Y cuando fumaste a China como Kung Fu Me gusta todo de ti y me gustas tú Me gusta como me hablas y tu actitud Me gusta como se te ve los tatu Y cuando fumaste a China como Kung Fu Ella sale y perrea Fumo y los ojitos parecen de Corea Ella no hace coro pero toda la corea A la profesora yo le hago la tarea Y la trabajo bien, yo siempre saco cien Y el novio siento yeyecito no me mira bien Que eso es pa' mi friend, ya pasa el reten Y yo llevo la marca, to' bien A veces su droga, a veces su dealer Mala como to'a Y ella ni más si Me gusta todo de ti Te lo quiero dejar adentro enterrado Ese culo tuyo me tiene bien desconcentrado Déjame la puerta abierta, no dejen de acerrado Que voy a entrar como ladrón a tu casa Fúmame la sisi a China Adivina de Buenos Aires, Argentina Cómo nos mueve me fascina Después que chingamos cocina Y me la vuelvo a comer Porque el amor le queda riquísimo Ella se está por ir Ella se está por ir Baby, si te vas no te voy a seguir Estoy puesto pa' mí, puesto pa' lo mío No te voy a mentir Y si tú tienes tus razones No me duele que no llores No me voy a morir No, no me voy a morir Ella se está por ir Ella se está por ir Baby, si te vas no te voy a seguir Estoy puesto pa' mí, puesto pa' lo mío No te voy a mentir Y si tú tienes tus razones No me duele que no llores No te voy a mentir No, no te voy a mentir No te voy a mentir Con ella combinamos Como suprime y la TN Como lo quinta el BM Siempre nos recordamos Como te ves te lo jueves Como cuando afuera llueve Y ahora tú te vas Así como si nada Diciéndome que para siempre Pero no me va a ver mal De eso explotar Par de botellas Pa' mi buena suerte Las penas en pasado Me hicieron más fuerte Sabía que te iba Lo dijo un viviente Escribí una carta Que quiero leerte Muy atentamente Ya no quiero verte Ella se está por ir Ella se está por ir Baby si te vas No te voy a seguir Estoy puesto pa' mí Puesto pa' lo mío No te voy a mentir Y si tú tienes tus razones No me duele que no llores No me voy a morir No, no me voy a morir Tú, 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 tú Te fuiste y me hacía Y ni siquiera me despido Y le robo los besos A otra porque tengo Un flow bien pillo No me vas a hacerle daño Un corazón que te lo dio Y si me encuentro con tu amiga Por yo que te la cepillo Me cansé de tus amenazas Si te vas a ir Debe que me hago un mordito Lo mando de juguete Que hay una fila Están buscando fuete Región el putero Tirando el billete Unfollow Delinta del ticto del Twitter Vente pa'l carajo Unfollow Delinta del ticto del Twitter Vente pa'l carajo Ella se está por ir Ella se está por ir Baby si te vas No te voy a seguir Estoy puesto pa' mí Puesto pa' lo mío No te voy a mentir Y si tú tienes que rezar No me duele que no llores No te voy a mentir No, no te voy a mentir No te voy a mentir Los chingiles mami Con el duque y el pizza Valentina, Puerto Rico Pizarra, dime los tendas Dime los tendas Mami, vete Si te quieres ir, vete Que no voy a esperarte Que no voy a esperarte Mami, vete Si te quieres ir, vete Que no voy a esperarte Que no voy a esperarte Mami, vete This is your remix Ya no sabes cómo va Siendo a musiquita dentro de mí Es como un parapapapampam Hoy me levanté de lo más feliz Es como un parapapapampam Dime si te pasa lo mismo a ti, es como un parapapampam Espero que todo el mundo se sienta así feliz pa' ti, pa' mí Siento musiquita dentro de mí, es como un parapapampam Hoy me levanté de lo más feliz, es como un parapapampam Dime si te pasa lo mismo a ti, es como un parapapampam Espero que todo el mundo se sienta así feliz pa' ti, pa' mí PR, PRD, DRD pa' Medallo, hoy amanecíme en el barrio Con mi gente buena pa' que la pasamo' el fin de semana La rumba aquí nunca se acaba Y si tú la ves, dile que llegué Déjale saber que quiero verla pa' pasarla bien Pa' bailar pegajito, sabes que eso es lo mío Andamos de fiesta, rolai' con lo mío Lo que es pa' hoy no lo dejes pa' luego Tómame a su cama como dice Teo So happy, so fresh, ya tú sabes cómo es Requetón pa' que el mundo se active, es todo lo que piden Dios bendiga a todas esas mamacitas solteras Que corren por la de ellas y no se dejan Hoy me levanté de lo más feliz, más contento que una lombriz Ni me pregunté que yo me metí, cuando llegaron los huele rápido escondí Como cuando estaba en kinder, que el único problema era escogerle el sabor Lo limber, todo y te da limber Me acuerdo de mi abuela echándome la bendición que vaya con yo y la virgen Cuando sonaba el timbre, pa' la casa ver los muñequitos Un poco de chespirito Y cuando tenga mil problemas escríbelo en un papel Con un light te lo quemas Hoy me siento bien happy Quisiera darle mil besitos a mis sobrinos, a mami y a papi Y el que venga negativo no le hagas caso Mejor darle un abrazo, que no estamos pa' atraso Y si todavía no siento la felicidad, entonces dale a la canción pa' atrás Pa' atrás Si todavía no siento felicidad, entonces dale a la canción pa' atrás Hoy me levanté de lo más feliz con nada, de arma la parranda Y dormí en un pueblo, un tico a ti y estemos como cuatro tandas Dime si te pasa lo mismo a ti y es como un barabababam Espero que todo el mundo se sienta así feliz pa' ti, pa' mí Siento musiquita dentro de mí y es como un barabababam Hoy me levanté de lo más feliz y es como un barabababam Dime si te pasa lo mismo a ti y es como un barabababam Espero que todo el mundo se sienta así feliz pa' ti, pa' mí Me levanté feliz aunque no tenga plata Y lo vacilaré conllejo hasta mañana Así que sírvelo, llénalo, pásalo, rótalo, préndelo todo Vámonos o vémonos, perdóname aguanto las ganas mi amor Siento musiquita dentro de mí y es como un barabababam Hoy me levanté de lo más feliz y es como un barabababam Dime si te pasa lo mismo a ti y es como un barabababam Espero que todo el mundo se sienta así feliz pa' ti, pa' mí Vámonos o vémonos, perdóname aguanto las ganas mi amor